El cacique Agateite, símbolo de la resistencia indígena, le da la bienvenida a todo aquel que llega a Chinandega. Y aquí está nuestra identidad del cacique Agateite, que hoy en día estamos inaugurando esta rotonda con mucho orgullo, con mucha dignidad, el pueblo presidente. Símbolo de la resistencia nicaragüense, símbolo de paz, símbolo de defensa. En esta ocasión la alcaldía municipal de Chinandega inaugura en conjunto con todo el pueblo chinandegano esta hermosa obra. En la rotonda de Chinandega también se puede apreciar que ahora hay murales de mosaicos de los mantudos y representaciones de la actividad económica de la ciudad de Las Naranjas. Solo este gobierno ha restituido el derecho de los artistas, de los tradicionalistas. Esta es nuestra idiosincrasia, de aquí descendemos los artistas, de promover nuestras piezas indígenas, de nuestra resistencia indígena. Chinandega es un departamento del occidente altamente productivo y turístico. Quienes van a Corinto, a El Viejo, a Cinco Pinos, a Los Ingenios o a la playa de Jiquilillo, pasan por esta rotonda donde está el cacique Agateite, un monarca prehistórico que gobernó el señorío nicaragüe de Tesuatega, entre la época precolombina y colonial. Anen Castillo, Noticiero 51. ¡Suscríbete al canal!